Él es el todopoderoso, ha hecho grandes cosas en mí, por eso yo le canto, por eso yo le alabo Dios escogió una joven para enviar al Salvador, humilde y obediente le dijo que sea el Señor Tú has sido elegido en el bautismo por Jesús, te ha dado el poder para vencer, ese eres tú Él es el todopoderoso, ha hecho grandes cosas en mí, por eso yo le canto, por eso yo le alabo Si llegan los problemas a tu puerta Él estará, orar con tu confianza, con paciencia hay que esperar Dedícate a buscarlo, Él es la felicidad, promuevelo en las redes, no te enredes en el mal Él es el todopoderoso, ha hecho grandes cosas en mí, por eso yo le canto, por eso yo le alabo Yo somos el testigo, por él vivo y viviré, en su palabra confío, en su vino y carne comeré Entregale tu vida, entregale tu vida, que hoy comienza a tener fe, que su misericordia te perdona Créele Él es el todopoderoso, ha hecho grandes cosas en mí, por eso yo le canto, por eso yo le alabo Él es el todopoderoso, ha hecho grandes cosas en mí, por eso yo le alabo Él es el todopoderoso, ha hecho grandes cosas en mí, por eso yo le canto, por eso yo le alabo